Actualmente, científicos de instituciones serias están estudiando las plantas de la farmacopea tradicional en busca de compuestos activos contra enfermedades comunes. En particular, la gastritis es una afección de interés para los científicos porque hoy se sabe que la gente causal más importante es la bacteria Helicobacter pylori. Antes, se creía que la causa era una combinación de factores que incluía el estrés. Los científicos aseguran que si se logra neutralizar al microbio, se pueden prevenir los impactos de largo plazo de la gastritis, úlceras gástricas o duodenales y algunos casos de cáncer gástrico. Los tratamientos convencionales contra la Helicobacter pylori fallan en uno de cada cinco casos, a menudo porque el microbio desarrolla resistencia a las medicinas. Este problema ha ido en aumento en la población debido a que en muchas ocasiones la gastritis no produce síntomas y los impactos sobre la salud se detectan cuando ya tiene mucho tiempo lastimando el revestimiento del sistema digestivo. Aunque no se tiene certeza de cuán común en la gastritis en México, estudios de salud pública sugieren que en la población adulta del 60 al 70% ya alojan a la bacteria en su intestino. Traer la bacteria en el interior no es sinónimo de enfermedad. Una gran mayoría de esas personas conviven sin problemas con la bacteria. Sólo en algunos casos se presenta gastritis en forma de acidez estomacal y ardor persistentes y en otras ocasiones úlceras sangrados internos que deben tratarse de inmediato. Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México demostraron que la corteza de un árbol usada en herbolaria tradicional mexicana, posee compuestos bioquímicos capaces de frenar o eliminar al microbio que causa la gastritis crónica. Este equipo, encabezado por Irma Romero Álvarez de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene 3000 plantas reportadas con usos médicos. Cerca de un centenar tienen uso contra la gastritis, úlceras y trastornos estomacales. Entre las plantas analizadas está el cuachalalate, conocido por los científicos como Ambipterygium astringens y por los antiguos mexicanos como árbol de la chachalaca. Los científicos habían demostrado ya que los compuestos hallados en esta corteza actúan contra las úlceras y las inflamaciones, pero ahora encontraron compuestos con capacidades bacteriostáticas y bactericidas. En específico, se identificaron en la corteza compuestos como terpenos, esteroles y alquilfenoles o ácidos anacárdicos. Son estos últimos a los que se detectó actividad antibacterial, acción que elimina la bacteria Helicobacter pylori causante de la gastritis. Los resultados son elocuentes. Con 16 microgramos por mililitro, se frena por completo el crecimiento del Helicobacter pylori. Si se aumenta la dosis, el microbio muere en un plazo de dos horas.